Buenos días, queridos amigos, desde una nublada Sevilla, hoy tenemos un tiempo un poco nublado, ya era hora, llevamos muchos días de sol seguidos. Bueno, hoy quisiera continuar esta especie de, vamos a llamarle tutoriales, por darles un nombre, tutoriales que pretenden ayudar a aquellos principiantes, a aquellas personas que se inician, que quieren tocar la gaita, pero que necesariamente antes deben aprender ciertas cosas y especialmente ciertas cosas del puntero de prácticas. Hoy voy a hablar de la digitación muy brevemente, porque no soy, repito, ningún experto, un humilde amateur que va aprendiendo solo, viendo a los demás, escuchando de los demás y sobre todo recibiendo conocimientos de personas que sí saben bastante del mundo de la gaita. Bueno, el puntero de prácticas, practice chanter, para una gaita escocesa, vamos a empezar con una pauta y con una lógica, es de digitación cerrada, es decir, los movimientos que se realizan con los dedos en este puntero no sirven, no serían los mismos para una gaita gallega, pero sí para una gaita asturiana, por supuesto para la gaita escocesa. Entonces hablamos de la digitación cerrada, no abierta, la gaita gallega, muy polifónica, con unos registros muy altos, mucho más, digamos, rica en polifonía, en notas, en escalas, que la gaita escocesa tradicional o la asturiana tradicional, y con una digitación abierta a la gallega, cerrada, la escocesa. Bueno, pues el puntero de prácticas, herramienta, siempre repito en los tutoriales, siempre, absolutamente siempre, lo mismo, herramienta absolutamente necesaria para empezar a tocar la gaita. Tenemos punteros de prácticas, como este concretamente, fabricado en Escocia, en material plástico. Hoy día te puedes comprar un puntero de prácticas económico, ya lo he dicho en otros tutoriales, en otras, en otras revisiones, vamos a llamarle revisiones, porque yo no soy quien para para dar un tutorial. Entonces, payeta de prácticas, que es distinta, siempre recomiendo una payeta polivalente, por ejemplo, una Warnock, es la mía favorita preferida, yo tengo varias, pero la Warnock, tengo dos, de la marca Warnock, son las que uso, siempre, además, muy durables, duran muchísimo. Entonces, que sea polivalente, ¿eh?, vale, para cualquier puntero de prácticas. Bueno, pues aquí tenemos el puntero, su cubierta, y para ser rápidos, no hacer un vídeo aburrido, la posición de las manos es muy importante. Tenemos un agujero trasero, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, el trasero. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, la escala, siempre empezamos tapando el agujero trasero, no se tapa como la flauta, así, como un clarinete, no. Los dedos hay que ponerlos en esta posición que veis, con esta parte tapamos los agujeros, ¿eh?, y con la mano izquierda vamos tapando de esta forma que veis, de esta forma que veis. Bueno, el dedo meñique es para la nota más baja, que es lo que se dice la baja G, Low G. Empezamos con la Low G. Low G, o baja G. Ahora pasaríamos a la A. Vais a ir observando en qué se distingue la digitación cerrada de la digitación abierta. Los que sepáis tocar la flauta veréis que la posición de mis dedos es distinta. La flauta es de digitación abierta. Vamos a la A. A. B. No, perdón. A. B. Ahora, cuando vayamos a la C, hemos hecho A. B. Ahora la C tendremos que tapar con el meñique la baja G, el agujero en el que damos la baja G, el agujero del meñique, y dejar estos dos libres. Habíamos hecho A. 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 La C. La D. A. Siempre tapando este. Empecemos con la escala baja. A. A. B. C. Ahora vamos a la D. A. 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 Tapamos los tres agujeros, dejamos el meñique de la mano derecha libre y tenemos... A. 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 A, A, B, C, D, E, F. G. Tres dedos abiertos, tres dedos de la mano derecha cerradas y el dedo meñique libre. Y ahora iríamos a la alta A. Para la alta A bajaríamos este dedo, bajaríamos y abriríamos el agujero trasero y sería la alta A. Repetimos. Bueno, creo que más o menos ha quedado explicado para principiantes el ejercicio de la escala en la digitación cerrada en un puntero de prácticas para gaita escocesa, en un practice chanter. Bueno, queridos amigos, el ejercicio debe ser, la práctica cuando se empieza, debe ser continua hasta aburrirte. Y así, una vez y otra vez, para que la digitación se acostumbre a las notas de la gaita. Bueno, queridos amigos, buen domingo, buen sábado.